Música Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Pelabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermoso y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi, completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entono Te subo el pichita y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entono Con esos besos chicas me emociono Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres, sin estrés Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz Gracias por ver el video